Nada es lo que parece, a veces no hay por qué, pero la gente miente, ¿sabes? Las palabras engañan, si miras el contenido, a veces todo cambia, que nadie piense por ti, es menos cómodo, pero es mejor así, es el chollín, ya sabes, y esto la perversión del lenguaje. No te has parado a pensar, demasiado a menudo usamos las palabras mal, y lo saben, encuentro en Cayuco con 30 inmigrantes flotando a la deriva sobre aguas internacionales. Un inmigrante es alguien que ha migrado a alguna parte, si no llegaste, no eres inmigrante. El lenguaje es el arma más peligrosa, te hace que acertes por ciertas cosas bastante dudosas. El cristianismo es una religión, por ejemplo, pero el vudú no, eso es supersticio, no es cierto, sacar la virgen pa' que yo es más correcto, y más civilizado que bailar alrededor de un fuego. Crearon el término raza, para diferenciar a los demás humanos de la gente blanca, y aunque la ciencia diga que es una gran farsa, siga habiendo barreras, porque usamos la palabra, digo, oye... No es igual decir la jarra que la raja, ¿a que no? Raja que raja, o la roja que la rajo, ¿no señor? Toma que mato, sopa, que sapo, pollo, que polla, que polla, dice, yo que sé, pues vale, y si no vale lo tiro, ¿vale? Vosotros mismos, chavales, si en la lengua está la clave, supa en otro sitio, a ver qué tal te sabe, si en la lengua está la clave, chupame el culo, ya te vale. Algo desarrollado está terminado completo, le recomiendo atención con este concepto, si un país estuviera desarrollado, en ningún caso podría seguir mejorando. Si no hubiera malicia se diría que todos, sin excepción estamos en vías de desarrollo, pero todo está calculado para que el diablo interiorice su inferioridad desde el vocabulario. Las europeas son lenguas, el resto dialectos, Colón descubre América aunque ya hubiera aquí gente viviendo. Es necesario replantear lo que sabemos, más que nada porque a menudo resulta que no es cierto. ¿Cómo vas a ser santo si eres matamoros? ¿Qué es más culta? ¿La música clásica o el bómbolo? Las palabras determinan nuestra visión, es hora de mirar al lenguaje y ver su perversión. Oye, nada es lo que parece, a veces no hay por qué, pero la gente miente, ¿sabes? Las palabras engañan, si miras el contenido a veces todo cambia. Que nadie piense por ti, es menos cómodo pero es mejor así. Es el chollín, ya sabes, y esto es la perversión del lenguaje. ¿Tú por qué crees que se dice trata de blancas en lugar de trata de personas? Hombre, porque vender blancos es un delito, macho. ¿Y lo de la gente distinta tú la toleras bien y eso? No, yo en absoluto. ¿No? No, no, porque se tolera las cosas que te duelen o que te dan por culo. Es que a mí la gente distinta me gusta. O sea, no tengo que tolerar eso. Toleran los dolores. Bien visto. ¿Qué cosas tiene el chollín?